Hola amigos de la huertina de Toni, si recordáis a finales de verano preparábamos nuestro semillero de coles de Bruselas, os dejo un enlace por aquí de cómo lo hacíamos y ahora ya en otoño después de los cultivos de verano vamos a preparar el terreno para plantarnos en el huerto muchas veces y aunque nos duela y nos haya muerto del todo la planta del verano sabemos que cuando empiecen a llegar las primeras heladas o primeras bajadas de temperaturas nos van a matar las plantas, así que a veces hay que hacer este pequeño sacrificio y terminar de quitarlas del huerto para poner nuestras plantas del otoño, nuestros cultivos del otoño así que vamos preparando el bancal, para eso quitamos las plantas del verano para poner nuestras coles de Bruselas las coles de Bruselas al igual que todas las crucíferas son bastante exigentes en cuanto a nutrientes así que de la que preparamos el bancal podemos añadir un poco de compost, estiércol maduro o incluso humus de lombriz y remover la tierra y para terminar con un rastrillo iremos igualando todo el bancal y rompiendo los posibles terrones que nos encontremos y así dejaremos el bancal listo para plantar para poner nuestras coles de Bruselas en el huerto siempre evitaremos, como con el resto de las crucíferas como puede ser la coliflor o el repollo, evitaremos los meses de más calor, los meses intensos del verano así que hacia final del verano o principios del otoño ya podemos poner nuestras coles de Bruselas en el terreno, en el huerto pero si nuestro clima es extremadamente frío en invierno, también podemos retrasar la plantación de las coles de Bruselas y el resto de crucíferas al final del invierno el marco de plantación que yo pongo para las coles de Bruselas, al igual que para casi todas las crucíferas, coles, coliflores, etc. es entre 60 y 80 centímetros entre una y otra, veis por ejemplo entre esta y esta hay más o menos 80 centímetros de separación es lo ideal para que se puedan desarrollar perfectamente y luego por aprovechar el terreno las vamos a poner a tres bolillos que se llama que es formando una especie de triángulo de esta manera es la mejor forma para que no se molesten veis, la del medio también estaría más o menos a unos 80 centímetros y así lo haremos con el resto de las que vayamos a poner yo en total voy a poner una docena y como veis aquí ya tenemos los repollos creciendo en cuanto al suelo, las coles de Bruselas aceptan bien terrenos que no sean muy sueltos que sean un poco arcillosos así que en cuanto a eso no habría problema si tenemos el suelo muy arcilloso siempre podemos añadir compost o estiércol bien maduro lo más importante de nuestro suelo es que drene muy bien, que no se encharque y aparte de que drene muy bien y ya lo hemos visto al principio hemos puesto un aporte extra de nutrientes en las coles de Bruselas en el terreno cuando lo preparábamos es proporcionarles un extra de nutrientes las coles de Bruselas son unas plantas que tienen un gran porte y por lo tanto si las queremos que tengan unos buenos frutos y que sean vigorosas debemos hacerle un aporte extra de nutrientes así que le podemos añadir un extra de nutrientes poniendo humus de lombriz que ya hemos visto en el canal como podemos preparar nuestro humus de lombriz o si no también lo podemos comprar añadimos dos puñaditos más o menos por agujero así que perfecto vamos a hacer el agujero un poco más profundo para poder añadir este extra de nutrientes y a mi cada vez que pongo humus de lombriz me gusta taparlo con un poco de tierra para que las raíces no estén tocando así, perfecto y de esta manera las plantas van a tener que sacar más raíz para buscar los nutrientes mucho más abajo así que nada, ya podemos sacar la planta de nuestro vasito y la podemos plantar no os preocupéis que estemos añadiendo siempre nutrientes humus de lombriz, abonos porque lo más importante en todos los cultivos y en el huerto siempre es alimentar la tierra así que fundamental que vayamos aportando siempre extra de nutrientes a ver, ponemos por aquí apretamos un poco y ya sabéis, lo más importante, apretar pero sin pasarnos porque el terreno tiene que drenar bastante bien ¿vale? para que no se nos encharque así que apretamos sin pasarnos y ya tenemos nuestra primera col de Bruselas plantada otra cosa que yo hago muy importante en estos cultivos es siempre enterrar un poquito más del tallo de uno a dos dedos ¿vale? así que lo vamos enterrando y esto nos ayudará a aumentar el sistema radicular de la planta muy importante pero al ser plantas de gran porte nos va a ayudar a darle estabilidad a la planta así que enterramos siempre un poquito más del tallo así así que nada, repetimos hacemos un agujerito un poco más profundo de lo que ocuparía la planta en sí ¿vale? para poder aportarle nutrientes extras a la planta y al suelo muy importante alimentar el suelo yo uso humus de lombriz porque me lo fabrico yo mismo pero no tiene por qué ser necesariamente humus de lombriz podéis utilizar cualquier tipo de abono tapamos un poquito así, muy bien y ahora ponemos nuestra planta como hemos dicho antes, muy importante ponerla uno o dos dedos por debajo del tallo para que así nos ayude a mantenerse erguida ¿vale? como es una planta que va a crecer bastante en cuanto alto es importante que tenga un buen porte enterramos bien ¿vale? que quede un poco la tierra suelta pero sin pasarnos así tampoco apretamos mucho y ya la tenemos preparada ¿vale? posteriormente cuando vaya creciendo la planta iremos haciendo nuevos aportes para ayudar a mantenerse la planta erguida ya tenemos nuestras coles de Bruselas plantadas ¿vale? son unas plantas bastante productivas así que no hace falta que pongamos muchas yo he puesto una docena y si las ponemos escalonadamente muchísimo mejor ¿qué quiere decir esto? pues que cada 15 o 20 días podemos ir poniendo 3 o 4 plantas ¿vale? para ir teniendo la cosecha escalonadamente y no nos vengan todas las coles de Bruselas seguidas también, aparte, muy importante si queremos aprovechar el espacio del bancal entre las plantas podemos poner cultivos de ciclo más corto que se asocien bien con ellas en el blog tenemos un artículo de cómo asociar las plantas y podemos poner pues unas lechugas escarolas rábanos, rabanitos y como siempre después de sembrar o de plantar algo muy importante aplicar un muy buen riego ¿vale? que nos ayude a asentar el terreno y a quitar las posibles bolsas de aire que pueda tener el riego es una de las cosas más importantes que debemos tener en cuenta a la hora de cultivar nuestras coles de Bruselas junto al terreno que esté bien nutrido debemos aportarle bastante riego nunca les debe faltar agua así que ya sabéis riegos bastantes frecuentes y abundantes el terreno debe estar siempre tirando más a húmedo que a seco así que por eso es una buena época ponerlas a finales de verano principios de otoño o en primavera para que nuestras coles se desarrollen bien y además que son una planta de gran porte crecen bastante podemos utilizar en nuestros riegos siempre añadirles un extra de nutrientes ¿vale? con cosas que podemos preparar nosotros como por ejemplo les viene muy bien un extra de nitrógeno que lo podemos preparar nosotros con purín de gallinaza o con otros preparados porque el nitrógeno nos ayuda a desarrollar la parte verde de la planta no sé cómo lo hacen pero los caracoles y las babosas son siempre las primeras en enterarse de que hemos plantado algo en el huerto no sé qué tienen esos pequeños brotes y esas hojas tiernas que les encanta así que podemos usar un montón de remedios caseros para combatir los caracoles os dejo un vídeo por aquí o si queremos y tenemos unos climas más o menos no muy calurosos a finales del verano y en otoño podemos utilizar estos mini invernaderos caseros que tengo yo aquí que nos vienen muy bien para evitar que los caracoles entren y nos coman las plantas yo lo suelo dejar más o menos una semana o 15 días hasta que la planta se hace fuerte se ha sentado bien al terreno y empieza a crecer ¿veis? dejamos destapada la parte de arriba así perfecto para que la planta respira y no se condense la humedad ahí vale como os digo si tenéis otoños calurosos puede mataros la planta pero bueno a mí me funcionan muy bien y la verdad es que no se me acercan los caracoles y ya tenemos nuestras coles de Bruselas plantadas yo me voy a quedar aquí acolchando el terreno y os lo recomiendo porque aparte de mantener la humedad ya sabemos que les gustan los terrenos húmedos nos ayuda al control de las malas hierbas que no nos salgan malas hierbas y sobre todo estamos aportando materia orgánica al suelo muy importante para darle vida así que nada si os ha gustado el vídeo dadle a me gusta me podéis comentar lo que queráis y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego